La diputada del Movimiento al Socialismo, Betty Llaníquez, presentó ante la Fiscalía una denuncia formal contra el concejal Fabián Sillani de Sol.gov y el exdirector de saneamiento, Giovanni Gemio, por la Comisión de los Delitos de Uso Indebido de Influencias e Incumplimiento de Deberes y Omisión de Denuncias. Mi esposa no es representante legal de la empresa Terza, así lo dice Fundempresa. Mi esposa tiene sí un poder para atender procesos laborales externos, de manera externa. La diputada denunció que la esposa de Sillani, Maricruz Medrano, es apoderada legal de Terza y en esa función gestionó en la gestión 2013 un contrato y luego una adinda que fue aprobada por ordenanza municipal. Ante estas declaraciones, el concejal Sillani reconoció que su esposa es apoderada legal además del grupo Saavedra, empresa que también tuvo relaciones directas administrativas con el municipio paseño. Mi esposa, a partir de los poderes que tiene, no ha realizado ningún trámite ante el Consejo Municipal de la Paz y en el único trámite que ella ha realizado yo me he retirado de esa sesión. Esta es la verdad. Hoy ante las evidencias que ha presentado la diputada Betty Yañiques, la denuncia que ha formulado el día de ayer al Ministerio Público, Sillani se siente acorralado y no tiene otra que admitir que su esposa ha realizado gestiones ante la Alcaldía de la Paz. Se incluye en estos presuntos actos de corrupción por la empresa Terza, Agemio, en la denuncia, debido a que mientras fungía como director de saneamiento en la Alcaldía paseña, tardó dos años en presentar un informe al alcalde de la Paz sobre las observaciones del relleno sanitario de Alpacoma. Los presuntos actos de corrupción tienen que investigarse y el concejal tiene que aclarar y tenemos que ver nosotros como concejales si es que ha habido hechos de corrupción, sancionar como se debe. Si es que no, bueno, pues se lo absorberá. Maricruz Medrano es acusada por la diputada del Movimiento Socialismo, quien además presentó documentación, la misma que demuestra que ella era representante de la empresa Terza. Vamos a cambiar de información. Esta jornada también habló el ministro de Justicia, doctor Arce, a propósito de la vinculación del concejal Señani en lo que se refiere a la empresa Terza. Esto es lo que dijo. Es un tema gravísimo, pero verdaderamente gravísimo. Estamos hablando de un contubernio y de una situación familiar entre el municipio de La Paz con uno de los concejales más importantes que tiene el municipio, una persona muy cercana al ministro, al alcalde de Sevilla. Con estas declaraciones, el ministro de Justicia informó que debe investigarse profundamente el caso Terza que involucra al concejal Señani, su esposa y otros. El señor Fabián Señani, que tiene a su esposa, nada menos como representante legal, de acuerdo a un poder que se ha presentado el día de ayer, representante legal de una empresa que contrata con el municipio y que dentro de ese contrato ha tenido una gravísima falencia en la empresa Terza. Todos hemos sabido el riesgo en el que ha estado la ciudad de La Paz, las gravísimas situaciones de insalubridad que podían haberse generado. Recordemos que en la jornada pasada la diputada Betty Añiques presentó la denuncia ante la Fiscalía contra el concejal Fabián Señani y el exdirector de saneamiento Giovanni Gemio por los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, entre otros, con la empresa Terza. Estamos valorando todo el contenido de la misma, efectos de poder dar ya un criterio. Tenemos el plazo de 24 horas, estamos todavía en el término para poder emitir lo que corresponde al derecho. El día de hoy ya va a salir lo que corresponda, si es una resolución o de observación, desestimación o el correspondiente sorteo, si así lo considera pertinente la unidad de análisis. Durante las investigaciones se identificó que la esposa del concejal Señani representa a la firma Terza, que administra el relleno sanitario de Alpacoma. Desde 2013, la esposa de Señani, Maricruz Medrano Estrelli, figura como representante legal de Terza S.A., que en 2016 suscribió un contrato modificatorio con la alcaldía, aprobado por una ordenanza municipal emitida por el consejo y firmada por Pedro Suz, presidente del ente legislativo y por Señani, en su calidad de secretario. Es una situación extremadamente grave que amerita una investigación muy profunda, porque obviamente los perjudicados hemos sido todos los paseños, ¿no? Ya hemos visto, es una falta ética terrible y por supuesto puede ser incluso una situación que genere tipos penales, esto está en manos del Ministerio Público, nosotros no participamos, entre tanto no se habilite nuestra competencia de acuerdo a la ley de 1974. Recordemos que semanas atrás, La Paz sufrió una crisis con la basura después de que una macrocelda del relleno de Alpacoma colapsó derramando aproximadamente 200.000 toneladas de basura y 10 millones de litros de lixiviados.